¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia. Bueno, hay una información sobre cannabis, hay una nueva etapa relacionada con el acceso, facilitar el acceso a la planta de cannabis. Sobre este tema, dialogamos con el Intendente Martín Randazzo. Bueno, buen día Daniel, un placer poder comunicarnos con vos. La verdad que sí, es un avance importante, que es una resolución que se firmó entre el INASE y el Ministerio de Salud. Hasta hoy, en la nueva reglamentación, el ingreso de las semillas tiene que tener un origen importado. A partir de esta resolución, se permite que todo germoplasma o toda semilla nacional pueda empezar a transitar el camino legal que pide el INASE y otras entidades nacionales para que se pueda plantar. Es un gran avance, es muy importante, y la posibilidad de que nosotros podamos tener una planta de cannabis con un germoplasma, una semilla nuestra, es muy interesante. Así que nosotros vamos en busca del sueño que sería cultivar cannabis de manera legal y hasta hoy teníamos un solo camino, que era el camino de la semilla importada. Hoy tenemos otro camino, que el camino es el camino de poder tener una semilla o un germoplasma nacional. Como vos sabés, nosotros trabajamos en equipo y en ese equipo que tenemos conformado hay una semilla que es un canabicultor, el profesor Loza, que se llama CAT, hay tres variantes, son CAT 1, CAT 2 y CAT 3, que la está trabajando todo el equipo de la Universidad de La Plata, en La Plata, en una mezcla entre universidad y una extensión universitaria, que hace un par de años que lo están teniendo criterios de estabilidad. Y bueno, una de las opciones sería que nosotros podamos avanzar y traer esa semilla para que crezca esa planta en nuestro lugar. Así que muy contento, muy agradecido de que esto siga avanzando y el viento de cola que estamos viendo con el cannabis, poco a poco nos va dando buenas noticias. Martín, ¿en qué etapa estamos aquí en la Madrid? Nosotros prácticamente tenemos todo listo para avanzar. Ahora hay que seguir trabajando mucho desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque la INASI es una entidad que tiene muchos requisitos y se nasa. Bueno, hay que trabajar sobre esas cuestiones para trabajar en conjunto con todo el equipo, con la Universidad de La Plata, con el INTA a nivel local y el INTA a Valcarce y los chicos que trabajan también, que son investigadores del CONICET de Mar del Plata, avanzar en las dos líneas, ¿no? Una es la línea de ir en busca de la semilla importada y otra es la búsqueda de la semilla a nivel nacional, que no es cualquier semilla de cualquier lugar, sino son semillas que tienen que tener ciertos requisitos y si esto es estándar, que en el país, que eso es lo importante, una de las pocas que está teniendo esta característica, es todo el trabajo que está haciendo Darío Andrenolo y su equipo en la Universidad de La Plata. Bien, te cambio de tema. Uno de los temas más revalidos en los canales de Buenos Aires, vemos en los distintos establecimientos de salud, falta oxígeno. ¿Cómo estamos en la Madrid? Bueno, en la pandemia, en algún momento, hace un poquito más de un año atrás, teníamos el mismo problema que hay en el país con el oxígeno, era con los barbijos. Y hoy hay barbijos por todos lados, de todos los colores, de todas las características, de uso para estar fuera de los hospitales, para estar dentro de los hospitales. Bueno, con el oxígeno pasa algo similar, ¿no? Bueno, que toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, esté con un alto requerimiento de oxígeno, tanto en terapia, porque también el requerimiento de oxígeno no solamente se da en la sala de terapia, sino todos los tratamientos que existen con el COVID, cuando evitan llegar a un respirador, también tienen un alto flujo, un alto volumen de oxígeno. Entonces, hay clínicas y hay lugares que han tenido que trasladar a sus pacientes porque se han quedado sin oxígeno. Pareciera que se están haciendo trabajos, negociaciones entre las empresas, que son muy pocas en el país, y el Gobierno Nacional como para disminuir porque hay un oxígeno industrial y un medicinal. Entonces, lo que van a hacer es disminuir un poco el industrial para poder sostener el medicinal. Es un tema difícil, es un tema muy complejo y de mucha relevancia. Nosotros estamos bien y no estaríamos teniendo problemas, pero eso, bueno, no va a ser un problema. Si lo tenemos nosotros, lo va a tener todo el país y eso es grave. Esperemos que no nos ocurra. No solamente así, porque el oxígeno es la droga que más se usa y la más cara y que no se ve porque uno abre una perilla y en esa perilla tiene un altísimo flujo y una inversión importante que la hacemos todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires y es muy, muy, muy caro. Entonces, hay que cuidarlo y hay que usarlo responsablemente y de vital importancia. Así que es importante todas las negociaciones que se puedan hacer para mantener el precio de esto para que no haya un abuso y que no nos puedan boicotear desde este lugar. Así pasa también con otras drogas, como las drogas que se usan para producir sedación, las drogas que se usan para producir relajación cuando uno tiene que estar respirado con un aparato artificial. Ayer escuchaba un médico en un canal de Buenos Aires que decía al entrar en terapia el oxígeno es un medicamento más. Claro, es un medicamento. El oxígeno es un medicamento importante y que hay que cuidar y hay que tratar de buscar las alternativas para que no pase esto que estamos escuchando. Ojalá que avancemos hacia un lugar de seguridad y de bastante soberanía con respecto a poder tener el oxígeno cada uno de nosotros. Bueno, Martín, para ir finalizando, ¿cómo está epidemiológicamente la Madrid? Estamos teniendo una cantidad importante de casos día a día. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, la realidad es que hay una cantidad de importantes casos. Hace tuvimos 10 casos, hoy hasta lo que iba en la mañana iba 9 casos, pero bueno, todavía no está cerrado. Las medidas que se tomaron están dando sus frutos porque si uno compara el lunes que pasó con el lunes anterior hubo 26 casos y este lunes hubo 15. Hemos bajado. Eso no quiere decir más que eso que la curva se está aplanando y hay un leve de crecimiento que es importante. Así que no tenemos que perder de vista que esta es una distancia que va a ser larga, que todavía no llegamos al invierno, que estamos atravesando el otoño con días muy lindos y eso nos favorece, pero para tener los mejores resultados tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y bien, son los hábitos individuales, la libertad responsable, el uso de la máscara de manera correcta, la distancia, tratar de encontrarnos al aire libre, de poder lavarnos las manos con alcohol, tratar de generar el distanciamiento físico, no el distanciamiento personal, porque hay muchas personas grandes, nietos, abuelos, que se pueden visitar en los patios, que se pueden visitar en las casas de manera cuidada, rápidamente y tratar de evitar lo que hay que evitar, ¿no? Que si decimos que el horario comercial es hasta las 8, que sea hasta las 8, que todos podamos cumplir las medidas de manera correcta, que si es hasta las 12, la circulación que sea hasta las 12, evitemos los encuentros de amigos y familiares, porque esa es en el único lugar donde nosotros estamos con una pequeña posibilidad de tener buenos resultados es antes de llegar al hospital, con todas las medidas preventivas, si nosotros aumentamos la cantidad de casos, aumentamos la cantidad de infectados, si aumentamos la cantidad de infectados que requieren internación, así, si eso lo maneja uno en porcentaje, van a ser la cantidad de casos que vamos a necesitar para terapia y los pacientes que requieran respirador, y eso nos lleva también a aumentar la posibilidad de pacientes que se puedan morir. La única chance que tenemos fuerte que nosotros nos estamos preparando, trabajamos mucho en el sistema de salud, en muchos lugares, se está haciendo un gran trabajo y eso es para felicitar y para agradecer, pero el partido acá lo ganamos afuera del hospital, ¿dónde? Haciendo lo que hemos hecho de manera unida durante mucho tiempo, vos fijate que en abril de este año tenemos más casos que todo el año pasado, las circunstancias generales cambiaron, salimos de la situación de aislamiento como fue hasta el primero de diciembre del año pasado a un distanciamiento. Entonces, quien tenga que ir a otra ciudad que vaya muy cuidado, que sea un viaje esencial, que tratemos de evitar los encuentros que son innecesarios, pensando en que nos tenemos que cuidar. Y quien tenga alguna duda para vacunarse, que no la tenga, que vaya y que busque, que se anote, tratemos de vacunarnos toda la mayor cantidad de personas, las personas mayores de 60 con mucha más razón, porque son los que más graves pueden llegar a estar y son los que requieren mayor asistencia en los hospitales. Y los menores que se anoten también, porque los menores de 18 a 59 años que tengan factores de riesgo, también es importante la vacunación. Y por ahí no llegan rápido, pero pueden llegar en breve, y eso es importante. Si nosotros tenemos la mayor cantidad de anotados, eso nos va a dar un porcentaje menor de vacunados que cuando haya que distribuir vacunas nos va a poner en un buen lugar. Así que pedirle a todo el mundo que se anote, que vaya en busca de la vacuna, que es la única herramienta que hoy tenemos más que importante para disminuir una enfermedad que puede ser grave en algo que no es grave. Y eso cambia los resultados y cambia la vida de todo el mundo y especialmente de nuestra gente de la madridense. Gracias, Martín. Bueno, gracias a vos y aprovecho para dejar un fuerte abrazo a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que mañana puedan disfrutarlo y agradecerles en este momento difícil y complejo que estamos viviendo que con su actitud y su entusiasmo nos permiten mantener vivo nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias a todos.